El día de hoy estamos visitando el Zócalo de Jutepec y los tacos El Jardín y me encuentro aquí con Ramón quien nos va a platicar qué nos puede ofrecer él. ¿Cómo estás Ramón? Hola, bien, bien, buenos días. Pues aquí estamos ofreciendo los tacos acorazados, que bueno, ahorita voy a preparar uno para que vean cómo se prepara. Lleva su ingrediente principal que es el arroz y pues tengo distintas variedades de guisados que es nuestro guisado, es el adobo que es el guisado principal, la milanesa, alambre, tenemos una variedad de guisados huevo, papa, chile relleno. Ahorita voy a preparar uno de los tacos clásicos que es un taco de adobo que lleva su arroz guisado y pues se prepara con su... tenemos ensaladas, que es una ensalada de pepino, puede llevar rajitas con papas, una salsa verde y frijoles al gusto, lo que usted quiera ponerle y lleva sus tortillas y pues ahorita por la contingencia estamos dando puros tacos para llevar nada más. Oye Ramón y bueno, aquí vemos que como nos menciona, usualmente la gente viene y puede comer aquí, pero ahorita por la contingencia tiene que llevarse su pedido. También nos puedes dar tu número porque me parece que también da servicio a domicilio en cierta parte. Sí, claro que sí, mi número de teléfono es 777-522-3833 y si entramos por el momento hacemos entregas por aquí en lo que es el primer cuadro del Zócalo de Jutepec. Oye Ramón, y también es importante, bueno aquí me imagino que trabaja una familia, más o menos cuántas personas son las que se benefician de estar trabajando aquí. Ajá, bueno sí, es un negocio familiar que trabajan conmigo mis hermanas, mis hijos que trabajan conmigo y aproximadamente pues somos cuatro familias las que dependemos del negocio. Sí, sí, sí. Oye y finalmente, bueno para las personas que estén aquí cerca de Jutepec, dinos exactamente dónde estamos para que vengan a buscarte. Sí, mira, estamos aquí ubicados en el centro de Jutepec, frente al Zócalo donde está el reloj, en la esquina de Insurgentes con Emiliano Zapata. Ok. Sí. Oye y servicios, ¿de qué días tiene servicio y cuál es su horario? Ajá. Sí, estamos de lunes a sábado, de nueve de la mañana a tres de la tarde, ofreciendo el servicio. Perfecto. Muchísimas gracias Ramón y a toda tu familia y bueno ya saben que esta es la labor del Instituto Morelense Roy Televisión, apoyar por medio de la difusión a este tipo de pequeños negocios para que ante la contingencia todos salgamos adelante. Gracias. Gracias. Gracias.